Música Unos pasos que vienen cruzando el paparango Son mujeres en chancletas y hombres descalzos por Dios Es la gente campesina que el gobierno destrazó Y con el morralito encima van retornando a Chocó Y con el morralito encima van retornando a Chocó La gente vivía tranquila y trabajaba feliz Metida en las plataneras o cultivando maíz Pero llegó el presidente y en Kiko se puso a hablar Y dijo que había que vender las tierras pa' hacer el canal Y dijo que había que vender las tierras pa' hacer el canal Cuando se fue el presidente con maquetes afilaos Llegaron los militares con el rostro encapuchado Matan, persiguen y espantan con su ronda criminal Matan, persiguen y espantan con su ronda criminal El atrato de aguas mansas fue un cementerio fluvial El atrato de aguas mansas fue un cementerio fluvial Música El plazado de Colombia La tierra te reclama Tu visión es regresar Música 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 Algunos pasos que vienen cruzando el pavarando Son mujeres en chancletas y hombres descalzos por Dios Es la gente campesina que el gobierno desplazó Y con el morralito encima van retornando a Chocó Y con el morralito encima van retornando a Chocó Es el negocio redondo que hacen en todo el país El pobre venda barato les ve que todo al salir Pero el retorno en la tranca va a ese negocio inmoral Con el morralito encima va el retorno nacional Con el morralito encima va el retorno nacional No borre el miedo en sus penas Tren decisión en los pies Que les reparen sus penas Y castiguen al que fue Se ve la tierra contenta viendo a la gente llegar Se ve la tierra contenta viendo a la gente llegar Con el morralito encima va el retorno nacional Con el morralito encima va el retorno nacional Música Música Música